Muchísimas gracias por acompañarnos un lunes más en Voces de Mujer, un espacio que pretende recoger la visión de las mujeres nicaragüenses en torno a los temas de interés nacional. Hoy vamos a conversar con Lexira Seveia, ella es periodista y ha tenido el infortunio, diría yo, de haber vivido dos cierres paulatinos en los medios de comunicación donde ella ha trabajado. Primeramente trabajó en el nuevo diario y ahora en Radio Estéreo Romance, que recién anuncia que ha suspendido su edición en línea en sitio web debido a serias complicaciones económicas. Lexira, bienvenida, agradecemos que estés con nosotros acompañándonos en este espacio. Muchas gracias, Jennifer, por esta oportunidad, ¿verdad? Lástima que son situaciones adversas, pero nosotros en Estéreo Romance estamos creyendo que vamos a salir fortalecidos de esta crisis. No nos damos por vencidos y creemos que Estéreo Romance no puede ni debe morir. Así es, Lexira. Contame, ¿cómo ha sido para vos tu experiencia personal haber vivido dos cierres? Primero, el nuevo diario que impactó tremendamente porque se trataba de casi 40 años de historia recogidos en ese periódico y ahora en Estéreo Romance. Bueno, el nuevo diario fue un golpe durísimo, sobre todo porque realmente no estábamos preparados. Sabíamos que la retención de la materia prima en aduanas estaba complicando la situación del diario, pero sentíamos de que todavía teníamos para dar más. Trabajé 14 años, allí fue mi primera escuela, estaba estudiando todavía cuando llegué al nuevo diario y, bueno, vi el traspaso de administración, lo viví, fue un momento duro. Conocí muchísimos compañeros, bueno, vi el cambio de dueño de administración, de línea editorial también, y, bueno, sobrevivimos a muchas, a muchas tempestades y, pues, esa última fue lamentablemente definitiva. Dolió porque, como te decía, fueron 14 años de mi vida. Dolió también porque se cerraba un espacio informativo de gran magnitud y el factor sorpresa creo que fue lo mejor de esto. Y tocaba reinventarnos, afortunadamente, hay espacio en la familia de estereorromance, donde, pues, venimos a trabajar de lleno en tratar de mejorar todo lo que es el rigor periodístico, abordar temas más amplios que no estaban en la agenda del medio, también ver lo que era la parte de la edición, mejorar gramatical, sintácticamente. Todos esos cambios los hemos venido haciendo paulatinamente y ha sido muy positivo. Pero, pues, desde hace algunos meses ya la situación económica estaba difícil. Don Francisco Gadea, el gerente propietario, pues, nunca nos ocultó la situación. Como dicen, lo veíamos venir, se consiguió, pues, ahí para el pago de salarios por unos meses, pero, ¿y después qué? Decíamos nosotros, y ahora llegó ese después. El sábado nos reunimos y, pues, la situación él nos plantea es insostenible. Y queríamos nosotros quedarnos trabajando para seguirle dando vida a la web, que es el fuerte del Grupo Exterior Romance, porque está la radio emisora en 105.3 FM y el sistema informativo multimedia que está en la página web. Pero nos decía él, pues, o sea, cómo hacemos con los costos operativos, si hay un accidente, si hay un caso, hay que ir a ver tal vez una denuncia con que nos vamos a mover. Y es cierto, pues, nadie nos va a dar gasolina, nadie nos va a dar eso. En mi caso, yo estaba haciendo teletrabajo, porque me tocó editar, ¿verdad? Y, pues, por el tema del coronavirus, quedé totalmente, como te digo, con un miedo terrible. Lo que pasé no fue fácil. Y estaba haciendo el teletrabajo, pero igual, si hago una entrevista, porque también, aparte de editar, la vocación por escribir no se me quita, entonces hay que hacer llamadas, el pago de internet y todo esto. Entonces, esos costos de producción no hay para pagarlos en este momento. Letzira, contame acerca de Radio Estéreo Romance, porque es una historia muy particular la de este medio, a pesar que nació como un medio local, ha trascendido a convertirse en un medio de referencia nacional y creo que ha logrado cosas inesperadas para un medio local. Tiene más de medio millón de seguidores en redes sociales y tiene muy buena acogida, muy buen movimiento, tráfico, o lo que llamamos el medio digital en web, ¿no? Sí, bueno, Estéreo Romance siempre ha sido así como muy a la vanguardia en la región. Cuando nació hace 26 años como una radioemisora, sin embargo, pues don Francisco Gadea no se quedó allí en el formato típico, sino que a la par de lo que es el desarrollo, él es un ingeniero de sistemas, entonces él, a la par del desarrollo digital, él dijo, pues vamos a entrar, y de 2016 a esta parte se ha venido consolidando fuertemente, pues haciendo hasta medio millón de visitas al mes, bien rankeados según el ranking de Alexa, y esto se ha logrado porque hay una fidelidad de seguidores y aparte porque no se trabaja solo con los temas locales, que sí son nuestros fuertes, créeme lo que sí, pero también tenés una oferta bien variada, tenemos corresponsales en Masaya, tenemos el personal de planta, hay también alianzas con otros medios del norte, de la costa caribe, y eso nos permite tener una oferta informativa variada, y yo creo que eso es en gran parte el éxito que ha tenido Estéreo Romance, además de que se trabaja con veracidad, objetividad, cumpliendo pues todo lo que los medios serios perseguimos, y otra cosa pues es que somos bastante amplios en cuanto a la oferta que hacemos. ¿Cómo ha estado la situación de asedio, de persecución y amenazas de los periodistas en Radio Estéreo Romance, considerando que es un medio local y que seguramente es más fácil asediar, es más fácil localizar, ubicar dónde trabaja o dónde vive el personal? Bueno, afortunadamente desde 2018, bueno, yo todavía no estaba en la radio, pero hay evidencias de lo que se vivió, aparte de que don Francisco estuvo prácticamente sitiado dentro de la radio, hay pintas que dicen golpistas, terroristas, fuera del aire, todo eso, y estas pintas se dieron en tres ocasiones, don Francisco borraba y se las volvían a poner, pero luego él dijo, ok, ellos tienen derecho a expresarse y esas pintas las voy a tomar como una forma de liberarse, de expresarse, y ahí quedaron, ahí están todavía, pero afortunadamente el asedio es menos, también este, bueno, hay una periodista pues que es la que más está en la calle y es la que ha sufrido un poco más de cerca, pero en honor a la verdad pues hemos podido trabajar tranquilos, nunca faltan los comentarios en las redes sociales, diciéndonos pues de todo eso que nos tildan a los medios independientes, pero la verdad es que nosotros siempre hemos buscado un balance, porque como decíamos en el comunicado, cuando anunciamos la suspensión de la producción multimedia, pues no somos un partido político, no obedecemos a ningún interés particular, más que el de informar, más que el de velar por la democracia y los valores cívicos y sociales que caracterizan a los nicaragüenses. Nexira, ¿por qué suspender operaciones? ¿Por qué no acudir, por ejemplo, al apoyo de la audiencia o buscar otras formas de hacer sostenible al medio de comunicación luego de estas estrategias tradicionales que ya sabemos que están completamente desgastadas ahora, como la publicidad tradicional? ¿Por qué no recurrir a otro tipo de métodos que te permiten las nuevas tecnologías, sobre todo? Bueno, según hablábamos el sábado con don Francisco, vos sabes, nosotros nos mantenemos de lleno en todo lo que es el trabajo informativo, él se encarga de la parte operativa, de la parte administrativa, nos explicaba, tocó varias puertas, pero algunas fueron promesas, y eso lo está haciendo desde que había conseguido, él había conseguido salario para cuatro meses. Y eso se da cuando prácticamente todos, casi todos nos enfermamos de coronavirus en la radio. Pero él logra estos cuatro meses, y cuando ya tienen garantizado cuatro meses, desde ese momento él empieza a buscar para por lo menos terminar el año. Entonces él nos explicaba que tocó varias puertas, sí hay gente que debe, que le debe a la radio, o sea, que no es que no tengamos, digamos, publicidad, sí, sí, hay gente que debe, pero pues todos los que trabajamos en medios sabemos que los pagos por pautas publicitarias no son inmediatos, pero si ese es un balance entre lo que te deben y lo que te cuesta seguir operando, entonces vos decís, o sea, ¿de dónde voy a poner el faltante? Cuando ahora los impuestos los tenés que pagar sí o sí, hoy había que pagar, porque la DGI está en una recaudación feroz, pues, y hoy la luz no te espera, el internet no te espera, tampoco te espera el agua, entonces los costos operativos son bastante altos, aparte el local de la radio también es rentado, o sea, todo eso son costos que no los cubrí, digamos, o los podés cubrir a corto plazo, pero luego, ¿qué? Entonces él, digamos, utilizó todos los recursos a más no poder y ya cuando se encuentra con ciento y pico de cordobas en la cuenta ya te dice, pues yo no te puedo seguir pagando el salario, no te quiero también tener ahí con, o sea, de gratis podríamos decirlo, porque nosotros estábamos dispuestas, porque creemos en la calidad del sitio web que estamos trabajando, pero él nos decía, luego, ¿qué va a pasar? Pero todos ustedes tienen hijos porque la mayoría somos mujeres en la radio, solo hay un varón, y él nos decía, pues, ustedes tienen hijos, a mí se me acaba de enfermar el más pequeñito, bueno, los gastos de una casa, entonces ahí él toma la decisión de mejor suspender y suspendemos no, digamos, para hacer el drama, suspendemos para reinventarnos, estamos planeando salir a vender. En mi caso yo soy la editora de la página, está Patricia Zúñiga, que es la directora de prensa, y están los periodistas, y todas dijimos, está bien, pues vamos a ir a buscar a los negocios locales, a ofrecer publicidad muy por debajo de su precio, pero que nos garantice por lo menos que el barco no se nos hunda. También estamos pensando hacer diversas actividades, ventas, o sea, que estamos sin producir información, pero vamos a enfocarnos en tratar de captar algunos recursos, por pocos que sean, pues van a ser útiles. Casualmente eso te iba a preguntar, Lecira, porque es realmente impresionante cómo la empresa privada, en lugar de apoyar al periodismo independiente, ha cerrado completamente los únicos espacios publicitarios que permitían que los medios siguieran operando un poco más desahogadamente. Entonces, ¿cómo has percibido vos que se ha comportado la empresa privada en relación a este punto en particular? ¿Ha apoyado o ha sido un factor de desmotivación completa para alentar a la prensa que se fuerza, a la prensa que se arriesga cada día y que se expone a un sinnúmero de amenazas? Sí, yo siento que el respaldo del sector privado ha sido mínimo, por no decirlo nulo, son tres, cuatro los que te pueden dar publicidad, la publicidad pues está ahorita muy por debajo de lo que realmente cuesta y la mayoría de los que te saben decir es que no pueden, que te van a llamar y luego a veces te dan la publicidad y a la hora del pago te dicen que están en teletrabajo, nunca saben dónde está la que tienen que pagar. Entonces, todo eso es golpear al periodismo independiente, porque como te decía, todos tenemos que comer, todos tenemos gastos, todos tenemos hijos, entonces tenemos familia y yo creo que se han quedado, la empresa privada se ha quedado mucho en el discurso, porque no basta con decir, con pedir libertad de expresión, también tienes que apoyar para que existe esa libertad de expresión y si no contribuís para que los espacios sigan abiertos, entonces no estamos haciendo nada. Así es, me parece sin duda un punto que hay que poner en el tapete público, hay que hablar y debatir sobre esto, porque sin duda, si la empresa privada dice que apoya a la prensa independiente y que la prensa independiente hace un trabajo importante para la democracia del país, también tendría que contribuir para que esa prensa independiente pueda seguir existiendo y no sigan cerrándose los espacios como es el caso de Exterior Romance y al igual que Exterior Romance, hay otros pequeños medios a nivel local que están sufriendo la embestida que ha representado no solo casi tres años consecutivos de crisis económica, sino la pandemia y la crisis sociopolítica, es realmente impresionante y ahora con estas nuevas leyes, yo creo que hay más temor, ¿cómo ha recibido el equipo de Radio Exterior Romance estas tres leyes? Principalmente la de control de agentes extranjeros y esta nueva ley que le llaman Ley Mordaza que básicamente es una especie de supervigilancia para el periodismo digital. Bueno, eso es un tema también que ha sido muy importante para nosotros, yo creo, no solo para nosotros, yo creo que para todos los que ejercemos la profesión y pues, ¿qué dijimos? También nos sentamos a ver todos los pros y los contras de las leyes y yo creo que cuando se trabaja con honestidad, con transparencia y con la veracidad que caracteriza al buen periodismo, pues, no hay temor a este tipo de leyes, aunque sabemos que son antojadizas, entonces ahora, pues, al igual que todos, vamos a estar siempre un pie adelante porque la gente a veces se aprovecha de todo. Recientemente hubo un caso de un suicidio, lo cubrimos, era alguien conocido, sus hijos, sus nietos y entonces, ¿qué pasó? Empezaron a amenazar. La noticia se corroboró con todas las fuentes posibles y empezaron a amenazarnos en redes sociales de que no era verdad, de que esto, de que lo otro. Al final, la gente siempre sabe cuando le estás informando lo que es y entonces se empezaba a hablar de la ley de la ley Mordazo y trajeron a colación eso, pues, en realidad. Bueno, nosotros sabíamos que todo estaba sustentado, entrevistas, todo, pues, las evidencias y no pasa nada, pues, sí, yo creo que al igual que todos, estamos preparados, igual, estamos siempre a la vanguardia con los foros que hay para hablar sobre este tipo de leyes, hemos conversado con abogados también, desde la parte editorial, nosotros tenemos que estar muy pendientes de ver, pues, de lo que se está informando, porque, desgraciadamente, aquí no hay acceso a la información que debería ser pública y cuando uno la consigue con un trabajo investigativo te están amenazando, pero esto no es nuevo, lo nuevo es de que ya lo van a tener instituido, pero igual, mira, el caso de Calúa, pues, no tenían la ley y ellos buscaron la manera de afectarla, entonces, sí, estamos en un contexto definitivamente de mucho riesgo, pero yo creo que los empacios informativos no pueden caer en este chantaje que es legal por parte de esta gente, pero, o sea, la labor se tiene que continuar haciendo. Flexira, ustedes han abierto alguna especie de campaña de crowdfunding o de GoFundMe o algún llamado a una cuenta de PayPal o cualquier otra cuenta bancaria para que la gente pueda apoyarlos, porque hablábamos de que la empresa privada no ha sido solidaria, ni ha sido, ni se ha portado a la altura de los acontecimientos en relación a la prensa independiente, pero la audiencia sí lo ha hecho y nosotros hemos visto con gran asombro cómo la audiencia ha respondido a llamados, por ejemplo, cuando hubo varios periodistas contagiados de COVID-19, un caso fue el suyo, recuerdo que hicimos un hablatón y la gente se sumó a colaborar y gracias a esa colaboración muchos periodistas pudieron ser atendidos y pudieron recibir algo de apoyo en ese momento tan dramático que estaba enfrentando la prensa, dos periodistas lamentablemente perdieron la vida, pero la respuesta del público es asombrosa. ¿Ustedes han recurrido a esa posibilidad? Mira, no hemos abierto ninguna campaña, pero sí, pues ayer decidimos que en el comunicado que publicamos pues poner la cuenta de Banpro que tiene la radio y en los comentarios la gente ha dicho pues de que están dispuestos a aportar, están dispuestos a apoyar, que por qué no hacemos como hace la prensa pues que con la cantidad de lectoría que hay que se pagaron, nos dice la gente, una suscripción de un dólar por lector de los que somos fieles, yo creo que ustedes se podrían apoyar, entonces también estamos analizando esas posibilidades pues porque hay que echar mano de todo, como te decía, estamos en el tema ahorita de lo que es captar clientes, pequeños negocios acá en Carazo, pero también vamos a agotar todas estas posibilidades como GoFumi y otras y otras páginas en las que podamos abrir campañas. Perfecto, entonces vamos a poner acá en pantalla el número de cuenta de Banpro que tienen aquí en este momento y por supuesto invitamos a la audiencia a no dejar morir este proyecto tan importante y estar pendientes de sus redes sociales donde seguramente se dará a conocer algún tipo de campaña de apoyo que decidan emprender. Le tira, muchísimas gracias por habernos acompañado en este espacio, estamos muy agradecidos y también admiramos enormemente el esfuerzo que ha hecho después de salir del nuevo diario ir a emprender y a seguir haciendo periodismo a pesar de las circunstancias tan adversas que enfrentamos y eso realmente hay que reconocerlo, estamos haciendo lo mejor que podemos con lo que se tiene y agradecemos también que la audiencia lo reconozca. Muchísimas gracias Lexira por tu entrevista el día de hoy. Gracias. A todos los que nos estén desde casa queremos agradecer que nos haya acompañado en este espacio y además queremos recordarle que usted puede entrar al sitio www.change.org pleca rechaza la mordata para depositar su firma y condenar las tres leyes de censura que pretende impulsar el gobierno de Daniel Ortega para acallar a la prensa libre e independiente de nuestro país. También queremos recordarle que los medios de comunicación independientes estamos en una campaña de denuncia permanente debido a estas tres legislaciones que pretenden acabar con el periodismo investigativo en Nicaragua. Nosotros no estamos en contra de que se regulen delitos como crímenes atroces, violaciones o otro tipo de delitos informáticos como fraude electrónico, robo de identidad o pornografía infantil. Estamos en contra de que estas leyes se estén convirtiendo en un instrumento político en contra de la prensa independiente de Nicaragua. Rechaza la mordaza. Esa es la campaña que usted debe apoyar a través de su firma en esta página web que ya le mencionamos. Muchísimas gracias por habernos acompañado. Los esperamos el próximo lunes acá en Voces de Mujer. Somos una producción de Voces de Libertad, más de 30 medios independientes del país unidos contra la censura. Hasta la próxima. Voces de Mujer